¿Cuáles son las medidas previstas por el Gobierno para afrontar el fracaso de las privatizaciones de Alcoa y la Naval de Sestado para defender los puestos de trabajo y la actividad industrial? Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Gracias, señora presidenta. Señor Mayoral, el Gobierno está plenamente comprometido con una política industrial activa que permita adaptarnos a los desafíos futuros. Nuestra prioridad, como lo sabe, es reindustrializar este país, mejorar la productividad de la economía y contribuir al incremento del empleo de calidad. Como usted sabe, acabamos de aprobar un programa para el fortalecimiento de la actividad industrial dotado con 400 millones de euros. Además, hemos aprobado un paquete para mejorar la competitividad de la industria con medidas tan importantes como el contrato de relevo o medidas para la industria eléctrica intensiva que nos van a permitir mantener el empleo durante tres años en nuestras plantas industriales. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Mayoral, adelante. Señora ministra, lo primero que hay que resolver es que las privatizaciones fueron un fracaso. Primera cuestión que tenemos que resolver. La segunda, la Constitución hay que leerla entera y está muy mal hablar en público en contra de la Constitución y del artículo 128 que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Con lo cual, las descalificaciones realizadas ante la propuesta de rescate de las empresas privatizadas no son admisibles en general para los constitucionalistas, mucho menos para alguien que se quiera llamar socialista. Cuando se encuentran las situaciones de crisis industrial y crisis económica, los países europeos defienden su industria. Y defender su industria, es decir, cuando se sienta el Gobierno de Madrid y el Gobierno de Vitoria con los trabajadores, como va a ocurrir mañana, hay que dar un mensaje. Y el mensaje es que sí se puede rescatar la naval de ese Estado, que va a haber una participación pública y que se va a sacar adelante la empresa porque ya tiene incluso carga de trabajo para poder trabajar 20 meses. Lo que hace falta es voluntad política para defender el sector público. Y en Alcoa, tres cuartas partes de lo mismo. Tres cuartas partes de lo mismo. En Alcoa es una multinacional norteamericana. Cosas de la vida. Resulta que Alcoa decide que hay dos factorías a las que le vende la materia prima dentro de su grupo al precio que le da la gana, digamos, de mercado, para decir que pierden dinero, se van a cerrar las empresas aquí y, casualmente, llámeme, no sé, la teoría de la conspiración quizás, empiezan a activarse las empresas de Alcoa en los Estados Unidos. Yo le quiero presentar a un señor que se llama Trump. Y quiero decirle, cuando alguien se sienta con una multinacional, es importante darle mensajes. Y cuando alguien se sienta con una multinacional hay que decirle, esta empresa no se va a cerrar porque es el monopolio de la producción de aluminio en este país. Y para hacer la transición hace falta producir aluminio. Señores de Alcoa, no vamos a permitir el cierre. Y a partir de ahí se empieza la negociación desde una posición de fuerza que defiende los intereses nacionales. Porque, si no, nos puede pasar que con el dogma, como pasó con Endesa, que dijeron, hay que privatizarlo todo. Y la empresa eléctrica española quedó en manos de una empresa eléctrica italiana. Eso no es admisible.